Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión mi gente vamos a estar hablando acerca de cual opción es mejor entre el iPhone 11 y el iPhone 13 desde ya les voy adelantando que ambas son excelentes opciones y todo depende de lo que te puedas y te quieras gastar pero bueno si tu quieres saber que iPhone es mejor para ti en pleno año 2023 te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscríbete a mi canal de youtube es completamente gratis y me verás un montón así que no olvides dejar tu like y vamos de una con el vídeo y bueno comenzando con el apartado del diseño en el iPhone 11 tenemos un diseño pues que te puedo decir de un tamaño estándar no es ni muy pequeño ni tampoco muy grande aunque si que es un poquito pesado pesando 191 gramos lo cual para hacer un teléfono con pantallas de 6.1 pulgadas pues si que está un poquito pesado y además el diseño se ve un poco antiguo primero que todo por el tema del módulo de cámaras que bueno tiene un sistema de doble cámaras lo cual está bastante bien el módulo de cámaras me gusta sin embargo pues es ya del más antiguo del que es en vertical y no en diagonal como el iPhone 13 y además tenemos los bordes completamente redondeados esto a algunas personas les gusta a otras les gusta menos porque se ve menos moderno pero bueno de igual manera me parece que el diseño del iPhone 11 en estos momentos está bastante bien a pesar de que se vea un poquito antiguo la verdad es que es elegante es discreto además tiene certificación IP68 contra el agua del polvo y quizás la única pega es la parte de al frente que tiene unos bordes un poco gruesos alrededor de la pantalla aunque igualmente está en ese formato todo pantalla por así decirlo y tenemos el notch de los antiguos que es de los grandes pero de igual manera pues entre eso y el notch reducido realmente en la práctica no hay mucha diferencia pasando ahora al iPhone 13 tenemos un teléfono un poquito más compacto que el iPhone 11 a pesar de contar con el mismo tamaño de pantalla pues es más compacto debido a los bordes planos y además más que todo por los biseles alrededor de la pantalla que son considerablemente más delgados además tenemos un notch reducido pero aparte de eso pues tenemos colores diferentes tenemos un módulo de cámaras en diagonal que definitivamente hace que se vea más moderno y además los lentes son más grandes lo cual hace que se compare más al iPhone 14 e incluso el iPhone 15 tendrá un diseño bastante similar así que definitivamente está bastante bien pero bueno de todos modos que sepas que en cuanto a los materiales de construcción son casi los mismos tenemos aluminio en los costados y cristal en la parte trasera solamente que el cristal del iPhone 13 es más duradero pero bueno de forma general me gusta más el iPhone 13 el diseño del iPhone 13 me parece que está mucho mejor logrado está más moderno tenemos los bordes planos que si a algunos les gusta y a algunos no pero definitivamente se ve más moderno se ve más actualizado en cuanto a los iPhone se refiere y además como tal está mejor logrado tenemos un teléfono considerablemente más ligero de 170 y algo gramos y además tenemos un teléfono que también es más compacto y más manejable a pesar de contar con el mismo tamaño de pantalla pero de igual manera que sepas que el diseño del iPhone 11 también está bastante bien y también se siente de muchísima calidad pasando ahora al apartado de la pantalla pues tenemos un panel de 6.1 pulgadas a resolución ligeramente por debajo de Full HD Plus de tipo Liquid Retina LCD IPS con 60 Hz de refresco y 625 nits de brillo por otro lado en el iPhone 13 contamos con un panel de 6.1 pulgadas también pero en esta ocasión a resolución ligeramente por encima de Full HD Plus pero por debajo de 2K en esta ocasión de tipo Super Retina XDR OLED con 800 nits de brillo y 1200 nits de brillo máximo y pico así que tenemos también un mejor nivel de brillo y como tal la pantalla del iPhone 13 es considerablemente mejor que la del iPhone 11 así que si hay un apartado en el que mejora muchísimo respecto al iPhone 11 es en el apartado de la pantalla que el iPhone 13 si mantenemos los 60 Hz de refresco y el tamaño es el mismo pero en definitiva la pantalla es de considerablemente mejor calidad y pasando ahora al apartado de la potencia de la chicha en el iPhone 11 tenemos el Apple A13 Bionic con 4 GB de memoria RAM mientras que en el iPhone 13 tenemos el Apple A15 Bionic con 4 GB de memoria RAM también en definitiva tenemos un procesador considerablemente más potente en el iPhone 13 pues vamos es dos generaciones más nuevo así que en definitiva pues sí que es una mejora actualmente con iOS 16 en el día a día van bastante fluidos los dos sin embargo en el iPhone 13 pues si te pones ahí a comparar lado a lado pues sí que abre las aplicaciones un poquito más rápido y además como tal es un teléfono que pues es más rápido es más potente y te durará más años así que si en el apartado de la potencia el iPhone 11 aún da la talla sin embargo el iPhone 13 es considerablemente mejor en este apartado también ya que tenemos un procesador dos generaciones más reciente que de hecho es el mismo procesador que tenemos en el iPhone 14 que es el último iPhone en el apartado de las cámaras en el iPhone 11 tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles con focal 1.8 y un sensor ultra wide también de 12 megapíxeles con focal 2.4 y es una cámara que actualmente es bastante correcta con el modo noche con el ultra wide con deep fusion con smart HR de segunda generación en fin es una cámara bastante buena también con fotos en modo retrato sin embargo pues que ya no es lo mejor del mundo ya no destacan lo absoluto simplemente cumple bastante bien pero tampoco sorprende a nadie a menos que vengas de un iPhone muy viejo o de un teléfono de gama media pero por lo demás es una cámara correcta y que por ejemplo para la grabación de vídeos dudo mucho que encuentres un teléfono que cueste lo mismo y que grabe mejor que el iPhone 11 o sea definitivamente es imposible y yo que tengo este teléfono te digo que las cámaras del iPhone 11 en 2023 son bastante pero bastante buenas sin embargo en el iPhone 13 tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles con focal 1.6 y un sensor ultra wide de 12 megapíxeles también con focal 2.4 y en esta ocasión tenemos una cámara que sí que es considerablemente mejor que la del iPhone 11 además tenemos un mejor HR también tenemos más funciones como por ejemplo el modo cine también tenemos los estilos fotográficos que es una especie de filtros para que elijas el color que más te guste en la cámara o mejor dicho el rango de colores que más te guste además en este teléfono tenemos el modo noche en absolutamente todas las cámaras no como en el iPhone 11 que solamente es en el sensor principal y si las cámaras del iPhone 11 son buenas en 2023 pues en este caso las del iPhone 13 son aún mejores y en definitiva son unas cámaras que incluso comparándolas lado a lado con las del iPhone 14 realmente son prácticamente iguales o sea son muy pero que muy buenas son unas cámaras totalmente de tope de gama y sinceramente en el rango de los teléfonos no pro esta es de las mejores cámaras que puedes conseguir en iPhone a día de hoy así que en este apartado claramente si tú quieres la cámara más avanzada y como tal la mejor el iPhone 13 es una mejor opción en el apartado de la batería en el iPhone 11 tenemos una batería de 3100 mAh con carga rápida de 18W y bueno definitivamente la batería del iPhone 11 en pleno 2023 pues no es pésima pero tampoco es muy buena si tu iPhone 11 tiene una buena condición de batería pues la verdad es que no te va a resultar muy difícil llegar al final del día sin mayor problema la verdad es que es una batería que dentro de lo que cabe es decente pero ya si le exiges más sí que se te va a quedar corta además si tu batería ya está bastante desgastada ahí sí que vas a tener sí o sí problemas con la batería y te va a tocar cargar el teléfono por ahí dos veces o más al día lo cual es absolutamente pues una batería totalmente inaceptable así que que sepas que si compras el iPhone 11 ten muy en cuenta el tema de la condición de batería y te recomiendo que no esté por debajo del 84% ahora bien por otro lado en el iPhone 13 contamos con una batería de 3200 mAh a priori no suena como mucho mejor que la del iPhone 11 sin embargo según Apple te da hasta dos horas más de reproducción de vídeo y la batería del iPhone 13 la verdad es que tampoco es la mejor del mundo ya si quieres una muy muy buena batería te tienes que ir o por el iPhone 14 Plus o por un iPhone de la serie Pro Max pero si buscas simplemente una batería buena que te aguante hasta el final del día sin ningún problema y poco más sinceramente la batería del iPhone 13 es bastante buena considerando que es un teléfono de un tamaño relativamente compacto y si que es mejor que la del iPhone 11 da aproximadamente una hora más lo cual está genial y si te salvará en muchos días pero bueno ya llegando hacia el final del vídeo conclusiones cual comprar iPhone 11 o iPhone 13 sinceramente si tú tienes el dinero compra el iPhone 13 pero de una o sea realmente es un teléfono que te va a durar mucho más tiempo y es que nada más en el tema de las actualizaciones el iPhone 13 te dará dos años más respecto al iPhone 11 lo cual está genial o sea definitivamente si tú buscas un teléfono que te dure para rato el iPhone 13 es una mejor compra sin duda alguna y a pesar de que como tal no es un teléfono que sea como una revolución respecto al iPhone 11 si que te dará una experiencia de usuario más agradable con una mucha mejor pantalla con un procesador considerablemente más potente que eso en el día a día no se nota tanto pero con el paso de los años si que te dará mejor experiencia también tenemos un diseño más bonito las cámaras también son considerablemente mejores la batería es mejor en fin como tal es un mejor teléfono y si te lo puedes permitir yo me iría sí o sí por el iPhone 13 sobre todo si tú buscas un teléfono que como tal sea una mejor inversión y que te pueda durar más tiempo ahora bien por otro lado si tú lo que buscas es ahorrarte la mayor cantidad de dinero posible y comprar el iPhone más barato que puedas encontrar y que siga siendo decente el iPhone 11 también es una muy buena opción yo personalmente lo tengo llevo dos años con él y te puedo decir que sigue siendo un muy buen teléfono la pantalla a pesar de no ser la mejor pues es bastante decente o sea se ve lo suficientemente bien el diseño está bonito las cámaras son lo suficientemente buenas y la potencia no está nada mal así que en definitiva si tú buscas un iPhone barato y que aún le queden unos dos años de actualizaciones pues el iPhone 11 sí que podría ser una buena opción y es sinceramente el iPhone de entrada que recomiendo por ejemplo en vez de comprarte el iPhone SE que sí ya sé que tiene mejor procesador pero de todos modos este iPhone 11 te dará una mejor experiencia pues es más recomendable que ese considero que el iPhone 11 es el iPhone de entrada que debes comprar y sí si tu presupuesto es limitado compra el iPhone 11 ahora bien si tu pregunta es que si vale la pena pasarse del iPhone 11 al iPhone 13 sinceramente yo considero que sí sí es una suficiente mejora como para que merezca la pena mejoras en absolutamente todo y de una manera relativamente considerable aunque si quieres un cambio aún más notorio te recomiendo irte por el 13 Pro o 14 o 14 Pro pero por otro lado si tú buscas hacer un cambio que no te salga tan costoso el iPhone 13 sí es suficiente mejora y es una muy buena alternativa aunque yo te recomiendo esperar a que salgan los iPhone 15 a ver si esos te convencen o si no pues te puedes comprar el iPhone 14 o el iPhone 13 a un precio más reducido pero bueno gente esto fue todo por el video y no olviden dejar su opinión en los comentarios si tú tienes alguno de estos dos equipos déjame saber tu experiencia ahora sí nos vemos en el próximo video